El subdirector de programas del sistema DIF, César Iván Venegas, informó que en este momento no tienen tarjetas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, por lo que pidió paciencia a los adultos mayores que la han solicitado. Dijo que incluso hay una lista de espera y no se sabe qué día les estarán llegando, ya que no depende de ellos. Normalmente les envían entre 200 a 400 tarjetas. Tenemos una demanda muy grande de tarjetas INAPAM, sin embargo dependemos del gobierno del estado de INAPAM Jalisco y de INAPAM a nivel federal y son las tarjetas que ellos nos mandan cada cierto tiempo. Ni siquiera tenemos un tiempo exacto que yo te pueda decir cuando nos llegan tarjetas porque dependemos totalmente de ellos. Entonces ellos nos mandan 200, 300 tarjetas o cuando mucho 400 y nosotros vamos sacándolas en cuanto nos van llegando para poder agilizar y poder entregar a la mayor gente posible. Cabe mencionar que una de las quejas de los adultos mayores es que las fotografías, que es parte de los requisitos del trámite, ahora deben de ser de estudio y eso obliga a ser un gasto mayor. Antes se manejaban fotografías más sencillas y que no tenían un costo tan elevado, pero ahora nos están pidiendo a nivel general y estatal que estas fotos sean de estudio y que sean impresas en papel mate. Esto porque al poner el sello en las fotos instantáneas el sello se borra e invalida la tarjeta. Comento que una vez que lleguen las tarjetas estarán avisando a los adultos mayores para que puedan acceder a los beneficios como descuentos en los camiones, museos, impuesto predial y otros. Con imágenes de Ángel Martínez, CPS Noticias, Brenda Beltrán.